Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el mare maravit Sí, 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 sí Estoy aquí donde lo dejé en el último vídeo básicamente porque lo estoy grabando a continuación estoy con la misa, misa y todo Arte en juego Pues vamos a ver, vamos a ver Arte en juego, me falta esta y otra batallita más Yo creo que con esto ya sería el fin del jueguito ya estaría al 100% pero sí que es cierto que me falta un aspecto de arma porque tengo uno en tienda pero hay otro que me falta y no sé dónde es creo que me faltaría eso no sé si al terminar esto me lo darían con esta batallita ya estaríamos casi a tope ¿qué pasa? derrota 8 enemigos y son grandullones tops no mola nada en 4 turnos ojito, ¿eh? ojito porque igual hay que hacer alguna modificación aquí ¿dañamos todo lo máximo posible? intercambio de vida si bajas con el arma las bajas con el arma con la rabid pitch un 20% me da igual quiero hacer más daño curación de emergencia me da igual esto me da igual no, realmente me da igual lo que necesito entonces es con este hago todo el daño posible contragolpe lo de contragolpe devuelve el 50% del daño recibido ¿cuál he puesto antes? atacar no pone fin a los límites voy a poner este porque veo varios seguidos espera, que me falta otro vale, pues vamos a poner este porque es el único que puedo vale y con Rayman ¿tengo lo máximo de hacer daño? porque igual esto me sobra y aplica el super efecto de quemadura la explosión puede ser interesante más de 5% de arma por cada enemigo dentro de la zona no sé cuál me gusta más vamos a poner esto vamos a ver los spark esto me la debería de chuflar un poquito este era para los ojos así que vamos a sacar el lobrador y esta me podría dar un poquito igual así que vamos a poner el garra salvaje y este puede ser interesante la verdad porque el maglodo me da igual pongo la gobernadora vamos a poner a la gobernadora a ver si hace a ver si hace un buen ataque eh allá vamos vale es que si bajo ahí no yo va a ninguno de esos vamos para aquí y con este es el que más alcanzo así que va a ser el que no se mueva el último pero quizás el que más me interesa el que menos me interesa es Rayman eso lo tengo claro el que menos me interesa es Rayman sin duda en esta partida porque buenísima la acabo de liar bueno vamos a es que la he liado porque he visto aquel de allí del fondo y la he liado no había visto a los enanos vamos a por los enanos ahí va vale vale vamos a sacar al obrador y vamos a sacar al agarrar salvaje joder que rabia tío se lo carga perfecto pues vamos a ponernos para aquí porque confío en el obrador y luego este es el que menos me interesa mover este no llega para que este se mueva es una pena pero si que tenemos a FOTIN vale con esta podemos hacer esto con este ya nada con este vamos a sacar esto bájate molteo varios es resistente es resistente ese justo y no tengo ninguno al que darle que es lo máximo que puedo hacer sacar esto y lanzar ahí magen aquí al lado una buena es que los lanzo muy poco tío a mierda Rayman que de poco los lanzas con esta puedo coger y ya está vale con esta claro aquí no me queda nada porque echa el FOTIN y echa el otro ataca ataca a no ataca a este o a que este invoque me meto bien porque es un poder enemigo más y de los fáciles de matar es que pensé que eran todos grandullones tío es de afuera dos enemigos este mata uno es que me viene de lujo vale a ver espera Rayman tiene para esto tengo que pensar tengo que pensar en algo es que este de aquí lo mata ese de ahí ya son cuatro vamos a mover a Rayman vale este es que claro aquí no le digo nada pero este puede ser bueno esto puede ser bueno coger estas lanzarla no tío joder leches más malas no se que he hecho ahí vale le hacemos saltar más las torretas ¿por qué tienes que venir hacia mi? ¿por qué tienes que saltar hacia mi? no entiendo no puedo ir no puedo no ir a por ellos es la mierda con este tengo contra contra golpe malo será se va a se va a acertar me va a golpear vale muero igual perfecto no me hace no me han hecho daño así que puedo salto no llego no llego a hacer pero necesito hacerles daño así que vamos a usar esto solo golpeo a uno de rabia no como tengo acelerones no me lo puedo creer no puedo hacer salto no me lo puedo creer es que si le ataco va a venir a por mi que rabia tío tengo que ir a por ellos ya no me queda nada porque la curación de esta no me merece la pena se acerque y se lo carga de una tengo que ir a por esto no hay ataque salen dos más así esta no hace nada este no llega nada me queda suele matar a uno Rayman vale necesito mover a Fotin aquí volando voy volando vengo vengo no le llego a hacer nada vale me queda derrotar a uno en este turno así que vamos a hacer esto uno dos tres Fotin a ver Rayman acércate vamos con Fotin vale ahora con este le hago uno y dos por si las flanks curo en salud curo en salud y con DJ Mario les vuelve a perfecto matadita lograda y me queda solo lo de Brawl Estela ah igual me dan otro aspecto de arma cuando subamos todo me falta me falta pero me falta Estela diría yo igual con eso es con lo que recibimos el aspecto de arma cuando se suba el ser al 100% miro hacia allí disculpad porque tengo tal y así me veo a mí mismo soy así soy así vale vale desde aquí ah tengo que pulsar la luz claro me había olvidado del objetivo que es pulsar la luz vale no Brawl Estela vale no en verdad bueno ya me da igual yo creo así no así sí que llego porque desde el otro salto no creo que llegue lo típico que intentas 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 no llego me lo estás diciendo en serio no llego de una plataforma a otra o es que deberían llegar a la hora no Raiman ya esto lo bloqueando es que como que a veces no se me mueve el mando ahora sí puedo saltar y vamos para allá vamos a cambiar de orientación vale hecho perfecto y con esto que conseguimos un spark más usamos los focos vale que pasa ya hemos encendido los focos porque no están luchando a ver cuál es el problema tal vez aún haya tiempo para grabar un combate por equipos con escaleras tenemos que luchar director de cine porfa porfa será un punetazo de nada ni te enterarás y mi doble para las escenas de acción cuando es la sesión informativa sobre normas de seguridad no tengo ni guantes yo me encargo no he leído el guión pero guantes que tengo puedo participar no tengo guantes de boxeo pero soy la mar de ágil y a juego de piernas no me gana nadie de qué piernas se supone que estamos hablando bueno yo me apunto a puñetazos no me gana ninguno seguro suena peligroso pero la verdad es que el chico estupidera tiene muchísimos fans bueno venga vale vale lo vamos a ir dejando por aquí vamos a ir directamente a por esto en el capítulo siguiente pero nada espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos a vos a vos a vos a vos espero que os conto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis